Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento de Aroma de Negocios. El día de hoy, como se dieron, está un poquito diferente nuestra programación, pero está hecha con mucho cariño y conozco a ustedes. Me acompaña hoy en el lugar de Thaís una persona muy especial, Víctor Gómez. ¿Cómo estás? Hola, maestra. Muy bien, gracias. Aquí feliz de estar esta tarde con ustedes. Bueno, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Y de qué estamos hablando hoy. Estamos hablando de cómo es la vida de un estudiante. Víctor, cuéntanos un poquito. ¿Qué estudias? ¿En qué semestre? Bueno, yo estudio la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy cursando el octavo semestre aquí en la Universidad de Montemorelos. Y pues bueno, ser estudiante en términos generales, yo creo que lo podré definir como una experiencia enriquecedora y un reto al mismo tiempo. Y sobre todo aquí estudiando en la Universidad de Montemorelos, es una experiencia todavía más grande por todo lo que conlleva estudiar aquí. Claro que sí. Y bueno, ya octavo semestre de la carrera de Derecho, ya estás casi por terminar. Acá te faltan unas cuantas pataditas más y sales. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Es una pregunta difícil, la verdad, para mí, porque sinceramente he llegado a un punto en el que me ha gustado tanto mi carrera, he aprendido a amar mi carrera, pero lo que yo valoro mucho es las habilidades y las capacidades que he aprendido a desarrollar a lo largo de estos cuatro años casi, que llevo aquí estudiando. Bueno, algo que debemos de tener los estudiantes de Derecho y que tienen los abogados es que debemos de tener facilidad de palabra. Debemos saber siempre qué responder en el momento y pues sinceramente desde que comencé la carrera logré poder desarrollar todavía más y mejor esa habilidad. Y aquí lo estamos probando, ¿eh? Así que maestros de Víctor, tomen nota de su participación. No, no se creen. Y bueno, por ahí está. Antes de que tú vinieras aquí, mientras te contactaba, yo sé que haces más cosas aparte de ser estudiante para que vean que aquí hay muchachos esforzados y valientes, como el versículo de la sección anterior. Cuéntanos, además de ser estudiante, ¿qué más haces? Bueno, como lo dije, ser estudiante aquí en la universidad es una experiencia enriquecedora y es un reto. ¿Por qué? He tenido la oportunidad de trabajar también al mismo tiempo que estudio. Actualmente trabajo, perdón, en el departamento de vigilancia de la Universidad de Montemorelos. Probablemente algunos amigos nos han visto ahí a la entrada de la universidad. Y de igual forma, pues trabajo en una tienda muy conocida aquí en Montemorelos, en la Chiapaneca. Ahí, pues igual he tenido la oportunidad de ver amigos, conocer más personas, más que se volvieron mis amigos de igual forma. Y pues, bueno, son experiencias que, acompañadas con lo académico, pues de igual forma son muy lindas. Claro que sí, y nada más quiero resaltar que él trabaja con uno de nuestros egresados, el dueño, el responsable de donde trabaja. Señor Manuel Maeda. Claro que sí, le mandamos un saludo. Gracias porque él está trabajando ahorita y se lo pedí prestado. Así que gracias por prestarme a Víctor. Y bueno, ¿cómo te ves ya que gradúes de aquí unos 10 años como abogado cristiano? ¿Cómo te proyectas? Guau, es, incluso es una, es algo que me he planteado también varias veces y me he visualizado en diferentes escenarios. Por ejemplo, yo creo que es meta o es objetivo, tal vez, si no de todos, tal vez de la mayoría de los futuros abogados o de los abogados jóvenes, me gustaría también tener una firma, una firma de abogados, un FED de abogados en las que pueda yo pues brindar esos servicios que pues la sociedad requiere y pues de igual manera ser un abogado litigante en la rama que me gusta, que es la rama laboral. Muy bien, así que chicos, si no saben qué estudiar y quieren estudiar Derecho, váyanse apuntando que en lo que ustedes terminen de estudiar ya Víctor va a tener ahí lugar para ustedes en su firma de abogados. Primero Dios. Dios mediante, vamos a estar orando para que lo logres. Y te parece si dejamos unos consejos a tus compañeros estudiantes o a los próximos estudiantes de cómo ser sustentables. Creo que una de las áreas del Derecho que a mí me gusta es aquella que se dedica a la protección del medio ambiente. Entonces, ¿qué te parece si les damos unos consejos a los chicos? Claro que sí. Muy bien. Bien, el consejo número uno es recicla y reutiliza. ¿Cómo qué se te ocurre que puedes reciclar? Esto se me viene a la mente rápido. Lo que antes mi mamá hacía que practicáramos en casa. Tengo una hermana, junto con ella a veces no tanto porque no hubiera la posibilidad de tener un cuaderno nuevo, sino más que nada precisamente para ahorrar o reciclar lo que todavía había. Era pues reutilizar ciertos cuadernos, ciertas libretas que todavía quedaban a la mitad. Claro, claro. Y pues volver a reutilizarlas. De igual forma, bueno, en lo personal yo no soy mucho de andar comprando mochilas. Siempre he usado la misma mochila por durante mucho tiempo. Y pues bueno, siempre y cuando sea funcional el artefacto, el objeto que podamos reutilizar, pues eso es un muy buen punto. Claro, es una buena idea. Igual que si tu mochila está en buen estado y ya no la quieres utilizar, la puedes donar a alguien. O donarle, exactamente. Y de esa forma contribuyes pues a una cultura sostenible, ¿no? A un ambiente sostenible. También, ¿qué te parece si tienes libros de texto para aquellos compañeros que van en años inferiores? Exacto. Tú puedes ayudarlos también y así nos ahorramos papel. Eso me tocó en ocasiones hacerlo cuando estudiaba en la prepa, allá en Tabasco. Yo soy de Tabasco, por cierto. En los últimos semestres tenía que comprar los libros y pues esos libros también pasaron por manos de mi hermana, por manos de una prima, de ciertos amigos también que tuve la oportunidad de brindárselos. Perfecto. Igual los uniformes escolares, los uniformes de los clubes, cuando pasas de una clase a otra. Es importante que no tiremos, que no desperdiciemos, sino que reciclemos y reutilicemos. El segundo consejo, Víctor, cuéntanos. Mejorar los hábitos de consumo. Ah, bueno. ¿Qué se te viene a la mente con eso? ¿Qué podría ser? Probablemente, de igual forma, podría ser utilizar artículos que precisamente hayan sido reciclados. Por ejemplo, ahorita hay objetos que tienen esa marca o ese sello de que este objeto ha sido reciclado al 100%. Claro, por ejemplo, libretas con papel reciclado. Hay unas muy bonitas, de hecho, de colores café, están muy bonitas. Y también utilizar, por ejemplo, los típicos, los toppers de mamá, pero hay que devolverlos. Siempre devuelvan su topper. Yo perdí muchos. Así que esa es una forma de una cultura sostenible, en lugar de usar desechables, ¿no? Que tanta contaminación producen. Eso es algo que yo he notado mucho ahora en el comedor, con los amigos internos, que muchos de ellos, en vez de pagar por un desechable para poder sacar su comida, muchos de ellos van con su topper rojo-azul para sacar su comida. Muy bien, listo. Pues es algo bueno. Están bien bonitos también. Podemos apagar luces, podemos cuidar el agua cuando nos cepillamos los dientes, etc. El tiempo viene volando, así que el transporte amigable con el medio ambiente. Las bicicletas. Las bicicletas, caminar, para aquellos que viven lejos. Y si alguno tiene carro, oye, comparte tu carro con tus compañeros. No te vayas tú solito y haz como que tu ruta, ¿no? Simplemente nos levantamos más temprano para caminar un poquito más. Caminar, caminar, muy bien. Pero tenemos alumnos, por ejemplo, de Allende, que ahí sí está muy lejos. Sí. ¿Qué otra cosa? Ahora, ah, mire, en cuanto a, sobre todo en esta época actual que, pues, las actividades, las clases, pues, es mediante... Todo digital. Digital, exactamente, de manera digital, a distancia. Hace poco, fíjese, tuve la oportunidad de encontrar una página muy buena donde encontré muchos, muchos formatos en PDF para poder acompañar y mejorar mis tareas. Claro. Igual ciertos libros y, pues, qué mejor aquí tenemos la biblioteca de igual forma. Este, poder hacer uso de ella y, pues, de los ciertos... De esos PDFs, libros digitales también, bueno, siempre y cuando los descarguemos y... De forma legal. De forma legal. Claro. Claro. Y de un lugar donde sea confiable. Y nada más para reforzar lo que dices, pues, la biblioteca de aquí de la universidad tiene bibliotecas virtuales. Donde nuestros alumnos se pueden meter, donde pueden ellos leer, donde pueden descargar artículos, que eso enriquecerá sus tareas y su transcurso aquí en la universidad. Y, por último, hay que ser impulsores de cambio, Víctor. Así es. Comenzar por uno mismo. Exactamente. Llevar el envase retornable para tu comida. Exactamente. Este, ¿qué más? Hace, voy a hablar sobre mí, este, hace, hace un mes, mes y medio, fue la última vez que salí, por lo menos a correr, esta semana volví a retomar eso y, pues, sinceramente es algo que una vez que ya has tenido la experiencia de ejercitarte, de tener esa actividad física, se vuelve como que necesaria para uno, uno mismo la va buscando y, pues, como usted lo dice, hay que comenzar por uno mismo y, pues, uno mismo también puede ser motivo de impulso, este, puede ser motivación también para otros, para, pues, que ellos se unan contigo o por sí solos puedan definir ese, trazar esa ruta. Muy bien, Víctor, y fíjate que justamente tu escuela, la escuela de derecho aquí en la institución comenzó a promover, se les ocurrió la idea del día sin auto. El día sin auto. Así que hay que aprovechar esas iniciativas, hay que apoyarlas, hay que impulsarlas. Allá en casa ustedes también pueden, no sé, comenzar por separar la basura en casa, ¿no? Exacto. Los cartoncitos, los plásticos, llevarlos a reciclaje, la comida que sobró puede servir para una composta, entonces podemos ser esos impulsores de cambio. Y finalmente te toca la parte especial de todo este segmento, ¿con qué nos quedamos? Él eligió el versículo, así que ¿con qué nos quedamos, Víctor? Bueno, sobre este versículo, cuando lo leí, me gustó, porque siento que es algo o completamente directo, es como un llamado, un llamado directo para todas las personas. Lo voy a leer, dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Esto yo lo resumiría diciendo que todos podemos ser de bendición para todos. Y pues si tengo las posibilidades, tengo la habilidad y la capacidad para hacer algo bueno por otra persona, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Incluso también es nuestro, es el llamado que como comunidad cristiana, como comunidad adventista tenemos. Claro que sí, y es como tú dices, nuestra responsabilidad hacia las demás personas, es un mandato divino y pues qué mejor que estudiar la carrera de Derecho para impulsar esta protección hacia las demás personas. Así es. Sé que tenemos saludos, quiero saludar a Ana Martínez, a Guadalupe Rincón, quiero aprovechar también para mandar un saludo a Fanny Acevedo, hasta Zacatecas y gracias por sintonizarnos. Nos quedamos con este versículo increíble que hay que luchar por los derechos. Así es. Hay que promover el cambio y me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Igual a mí me encantó estar aquí. ¿Algo que quieras decir para a los que quieren estudiar Derecho, así un llamado a la acción? Claro, bueno, es una experiencia muy linda, muy bonita porque diferentes actividades se complementan con la carrera. Aprendemos incluso aquí en la misma universidad, yo no soy muy sociable, he aprendido a ser más sociable y pues a conocer más personas de otros países, de otras culturas y pues eso también ha contribuido al desarrollo de otras habilidades y pues qué mejor dentro de un ambiente cristiano como el que tenemos aquí en la universidad, pues se complementa a la perfección, compaginando el ámbito académico con el ámbito espiritual, pues qué mejor que eso. Muchísimas gracias, Víctor. Te dejamos un detallito de parte de Aroma a Negocios para que recuerdes tu participación en este programa. Gente ahí en casita, quédese con nosotros y otra sección igual de increíble con otra estudiante, bueno, con una exalumna de nuestra facultad. Gracias, Víctor, nuevamente. Quédese con nosotros. Pues esto es Aroma a Negocios.